¡Hola chicos! Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a Dragon Quest. Seguimos en la capilla ribereña donde lo dejamos, ¿no? Vamos a continuar, lo primero, saliendo de aquí para dirigirnos donde. Ya vimos que el camino a seguir pues está justo detrás de una de estas casas, ¿no? Tenemos que llegar por la parte de abajo, siguiendo el camino al río, más al fondo, para llegar a la cima de los deseos. Vamos a buscar cierta información y volver a Ascanta para entregarla, ¿no? Dicha información. Así que vamos a ello, chicos. A ver, igual esto ni os dais cuenta siquiera porque sinceramente tampoco se nota mucho. Pero Angelo está en un nivel más. Nivel 14, antes estaba el 13 y ahora está el 14, ¿vale? ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, porque quise asegurarme de que el camino a seguir pues era justo por aquí abajo. Y a pesar de que sí, como ya sabéis, pues en mitad de los combates gane un nivel más con Angelo, ¿vale? Estaba a punto de subir y me subió al 14, chicos. No es importante, pero bueno. Si os dais cuenta y preguntáis, ¿por qué cojones Angelo está en un nivel más? Pues es por esto, ¿vale? Así que... Así que con un poco de suerte pues seguimos aumentando el nivel. Que por cierto, hablando de esto, bueno, yo os aconsejo que en esta parte estéis en un nivel superior al 15, ¿vale? 15, 16, 17, no sé en qué nivel estamos ahora, a ver. Sí, 14, 17 más o menos, chicos. Una media, ¿vale? Si tenéis bajo nivel y queréis subir, ya sabéis, podéis hacerlo en Abadía en Ruinas. Luchando con los limos metálicos. Y ahí pues ganáis experiencia, ¿vale? Así que... Vamos a seguir por aquí hasta el final. Venga, a ver qué nos toca hoy. Vamos a ver. Wow, ¿qué es esto, tío? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Un trapo sucio? Con boca, tío, y con ojos. Y un micrófono, toma ya. Joder. Joder. Venga, muerto el trapo sucio, muy bien. Divalga reina. Joder. Bueno. A ver. No sé si usar... Un agua bendita, ¿no? Agua mágica para no tener encuentros. Sí, venga. La que nos queda. Ahí está. Vale. Acordaos que por aquí cerca habían cofres, chicos. Que no se llevaron a abrir porque no podíamos, básicamente. Era necesaria una llave superior a la que tenemos. Llave mágica. Si no, voy mal. Pero bueno. Cuando se consiga, vendremos aquí. A cogerlos, ¿vale? Así que... Oh, un perrito, tío. Ey, ¿te has perdido? Hola. Vaya, hombre. Joder. Venga a hacer puñetas, tío. Quiero rescatar al perro que está aquí. Venga. Venga. Vale. A ver. Hola. ¿Qué pasa? ¿Te has perdido? ¿Y tus dueños, tío? ¿Te han dejado aquí abandonado? ¿Cuál es tu suerte? Joder. Qué malvados, tío. Bueno. Pues venga. La vida sigue, tío. Igual está ahí buscando Pokémon, ¿no? En fin. A lo nuestro. Sigamos. Por aquí. Wow, wow. Un momento. Otro cofre, tío. Arriba. Qué mierda. A ver. ¿En qué parte del mapa estamos? Vale. Pero aquí es imposible porque... No nos llega a la mano, ¿verdad? No. Está justo por encima. Por encima de nosotros. No se puede coger. Nada. Ahí se va a quedar por ahora. Bueno. Sí se podrá coger realmente. Porque si damos toda la vuelta se puede llegar a él. Pero, en fin. Vale. Aquí no hay mapa. Hostia, tío. Pues ojo, cuidado. Perderse aquí es mala idea ahora, ¿eh? Sin mapa. Vamos a ver. Hostia. Esto parece un laberinto, tío. Qué mierda. ¿What? Joder. Dos peque momias y cuatro zombies errantes, tío. Qué invasión. ¿Vale? Pues... Va por ellos. No, no, no. No. No, no. No, no. 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 A ver, a ver, ¿qué le pasa a Ángelo, tío? Está bajo los efectos de maldición ¿Qué coño era eso, tío? No me acuerdo Reducía la puntería, creo Y era Riku, joder, intoxicado Pues estamos apañados Vamos, morir Ninguno muere, toma ya Ah, vale, la maldición nos impide movernos Atacar, vaya Venga, uno menos Venga, eso es, otro menos Vamos, Riku Ahí está, muy bien Eso es ¿Experiencia cuánto? 346, joder Hmm, experiencia decente Me cuesta un poco, eso sí Pero, conseguirla, pero En fin, merece la pena, vale Eh, un segundo Vamos a quitar aquí los efectos del veneno A nuestro Riku A nuestro querido Riku A ver, magia Teníamos esto Antitoxinas Toma, para ti Ala A ver A ver A ver, porque esto Es un puto Lío Y no sé ni Por dónde cojones tirar Será por aquí A ver Vale, aquí llegamos A la parte más alta Aquí tampoco Mapa Pues, ojo, cuidado Vamos a entrar otra vez A ver Porque aquí, uff Es que perderse es lo peor, eh Que se puede hacer ahora mismo Por aquí Bueno, encima se quita esto, tío Joder Pues Vamos a pasar las Aquí putas, eh, chicos Canutas, pero Pero bien Mientras que no No maten a nadie Perfecto Que si no, eso es lo que más Lo que más jode Ya que no hay posibilidad Como ya sabéis De Dar vida A nadie Por ahora Con hechizos Pero en fin Venga ya, tío Joder 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, tío! Es que es increíble Con el equipo que tenemos ¿Cómo se puede Durar tanto los combates, tío? ¡Joder! ¡Venga! ¡Más experiencia! ¡Perfecto! ¡Mira, un nivel más! ¡Genial! ¡17! Con Yangoos No está mal, ¿eh? Vida en 13 Y PM nada ¿Por qué? PM, PM No existe en este nivel Para aumentar ¡Joder! Vale, fuerza más 4 Agilidad más 2 Saltar Bien Obtenemos 4 puntos De destreza Vale ¿Hacha se puede subir? Llega a un punto Que no se puede subir más, ¿verdad? Sí 59 Vale, pues Seguimos con hachas y guadañas ¡Venga! Genial Por aquí no hay nada Ya me he perdido Me cago en todo Por aquí llegamos a las escaleras Vale, vale A ver Por aquí A la entrada Entonces Vale, vamos a escapar Vamos a ver Por aquí ¿Dónde lleva esto? El mismo sitio Vale ¿Ves? Es que ya Es que me pierdo, tío Es que yo me pierdo muy fácil Sin mapa, ¿eh? Joder Tío, venga ya Jintentes de limo A la mierda Ah, espera Están aquí Atontados ¿Vale? Pues Aprovechamos La cuestión Venga Vale Vale Vamos a ver Hemos dicho que Por aquí, quizás Llegamos a un punto Que a lo mejor Hay algo Mira Lo sabía, ¿veis? Sabía que Algún sitio se me escapaba, tío ¿Esto qué es? Un bastón de mago Vale A ver Vale Cuando se utiliza como objeto Durante el combate Lanza pequeñas bolas de fuego A los enemigos Vale Con lo cual Hay armas Esta es la primera que tenemos, creo Que al usarlas sobre combate Pues es igual que utilizar Un hechizo, ¿vale? En este caso, pues No sé si es incendio El hechizo incendio Pero Sí, pues Hay armas que sí convienen Usarlas para esto Pero baja Bastante el ataque Nada Ahí se queda En el inventario Bueno No sé si Recuerdo perfectamente Que había un bastón Además Que era de uso Ilimitado, ¿no? Es decir Podíamos usarlo siempre En el combate Como objeto Ilimitado Infinito En todos los turnos Lo que no me acuerdo Es que bastón era Pero bueno Vale Vale Pues a ver, venga, por aquí Por aquí no Por aquí, mierdas, es por aquí ¿Verdad? Sí Venga, arriba Joder, con los combates, tío Venga ya No quiero combates ahora, venga, ahí está Vale, vale Mapeado, perfecto Pero sigue sin haber mapa, ¿no? Esto corresponde, en teoría, con la zona en la que estamos Aunque veamos el mapa exterior, pero A ver Un 6 ¿Qué mierda? Venga, tío El daño de eso se multiplica por 10 Joder Hostia Pues la cosa pinta mal, ¿eh? Como no curemos a Riku Rápidamente se va a la mierda, tío Míralo Dos puntos Hostia puta Riku, aguanta, no te mueras, tío No nos abandones Por Dios Haz algo Venga, curar Corre Espera Con Yangus Atacar Que es el que más quita Venga Con Jessica Curar Planta Medicinal Vale, venga Eh, a Riku Con Angelo Curación Uh, menos mal De la que me he librado, tío Grande equipo Grande ahí curando Muy bien A hacer puñetas, tío Vale Vale, un cofre A ver, que nos deja Hala de quimera Bueno Mejor que nada, ¿no? A ver Joder ¿Quién cojones Habrá inventado esta zona sin mapa, tío? En serio No hay mapa, ¿verdad? Porque no sé si se podrá coger Por aquí A lo mejor Hay otro cofre Vamos a mirarlo A ver Con el mapa, tío Tiene que estar Por cojones, vamos Cácero Cácero Vale, dime que este camino lleva a algún sitio, tío Por favor, con algún cofre o algo Igual es para seguir, ¿no? ¿Qué? No hay nada, tío Joder Es que no tenemos más Va a haber que comprarlo, en serio, chicos, eh Las aguas mágicas, tío, para reducir encuentros Porque si no, esto se va a hacer eterno Eterno y, vamos, insoportable Bueno, de momento no queda otra Que luchar o escapar, una de dos Pero bueno Nunca se puede más ganar experiencia y nivel No, no, cuidado, cuidado, eso Un 6, 60, tío, se quita, ¿cuánto se quita eso? 60, tío, joder Vale, a ver Curación rápida, de la forma más eficaz Esto, venga, id Vale No sé quién cojones ha gastado PM Pero, en fin Es igual, sigamos Pues nada, media vuelta Aquí no vengáis Ya sabéis que no hay mucho Pero bueno Por aquí Por aquí, por aquí Y ahora, a ver Hey Un árbol butante, tío A este matamos Como Muestro conocido, ¿verdad? No sé si fue en el episodio anterior Creo que sí Le matamos, tío No sé si será igual Imagino que no Será un monstruo normal y corriente Del mismo tipo En fin Vale, a ver Me quedas tú Vamos, tirador Muérete Ahí está Gracias A ver Podemos ir por aquí Por esa minicueva En entrada O bien Podemos seguir subiendo Pero Directamente Vamos a entrar aquí Venga, a ver ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver Aquí se puede subir O escalar Como monos Para llegar Ah, vale, mira Más arriba Ah, vale, vale Pues no Como seguramente Sea por aquí Porque vamos Tiene pinta Que es por ahí Pues por aquí A ver Llegamos a Cofre, cofre, cofre Mira Joder No hay tiempo Venga, no hay tiempo Fuera Fuera, tío No Eso es mucho Eso es mucho, tío Ahora Vale Cofrecico Tienes que Mapa, tío Mira, mira Mira, mira Mira Uh, que bien, tío Uh, que bien Si, está vacío Lógicamente Vale Eh, joder Mejor ahora, ¿verdad? Madre mía, tío Es que un puto mapa Lo es todo en el juego Joder En fin Vale Pues Por aquí Madre mía Mira, recorrer esto sin mapa, tío Que puto suicidio En serio En serio Vosotros le venía mal, tío Que aquí no se pueda coger un mapa Porque vamos Si no hay mapa Ya me diréis Como avanzamos aquí Madre mía, tío Vale A ver Por aquí ¿Verdad? Si No hay otro camino Vale A ver Por aquí Abajo ¿Dónde cojones se llega, tío? A ver Es que me estoy fijando Hay dos caminos, ¿verdad? Para Explorar Vale A ver Vamos a ir por aquí Venga Correcto Volteamos esto Y llegamos a la entrada Esa que hay ahí A dispones infernales Wow Está de un picotazo Nos manda aquí A la mierda Venga A ver si pueden matarlas Antes de que nos ataquen Vamos allá Ah, tiene poca vida Vale, vale, vale Eso es Venga Combatas así, por favor Rapiditos, ¿vale? Rapiditos Con experiencias Es posible Aunque sea decente Me da igual A ver ¿Qué急? ¿Qué急? ¿Qué事? 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 ¡Quieto, un cofre! ¿Qué es? Una túnica de seda Otro cofre ¡Joder! Con bulbo lunar A ver, túnica de seda ¿Esto es equipable para quién? A ver Vamos a ver Si no está más defensa Que parece que no Para... Bueno, es equipable para Angelo y Jessica Pero baja la defensa Nada, no compensa ¿Verdad? Compensaría así Meterlo en el pote Con otros ingredientes Pero de momento nada Mira, por aquí es ¿Verdad? Sí A ver ¿Dónde cojones lleva esto, tío? Venga, estoy entrando A ver Que me sorprenda alguien, por favor Con un cofre Vale, a ver Eh... ¿Hola? ¿Por qué este cofre está abierto, tío? ¿Hemos vuelto al mismo sitio? ¿Qué mierda? ¿Qué cojones, tío? ¿Y para eso vengo hasta aquí? ¡Joder! Parecemos incultos, tío Me cago en todo Vaya pasito más rico que nos hemos dado Tan rico como tonto ¡Joder! Bueno Míralo, tío Se hemos vuelto al mismo sitio Entonces Que yo me aclare Vamos a ver Vale, tiene que ser por La otra entrada ¡Vamos a ver! Vale, a ver Sí, vamos a desviarnos por el otro camino Porque está claro que el que hemos cogido no lleva a ninguna parte Al mismo sitio Pero esta vez por aquí Joder, es que quién iba a saber eso, ¿no? Que ese camino llevaba al que hemos estado antes Madre mía, tío Aquí combates cada dos por tres ¡Qué agobio, tío! ¡Socorro, qué agobio! En serio, en cuanto podamos Compramos aguas mágicas, chicos, ¿eh? ¡Un uno! ¡Mira qué bien! Diez puntos, ahí, ahí Minimizando daños Vale, venga Hace puñetas Quiero un nivel, tío ¿Por qué no sube nivel nadie? Yangus, vale Que no suba, pero Vale, estamos al tope En lo más alto, ¿no? A ver, ¿y ahora qué? Eh, a ver O soy yo que estoy un poco aquí mal de la vista O esto está creciendo, tío La sombra de la puerta está creciendo, ¿no? Mira, sí, sí Está creciendo, tío, qué mierda ¿Os fijáis? A ver Sí, sí Está creciendo, vamos Pero Pero bien crecido Mira, si está ya que si Echa la La sombra completa, tío De la puerta A ver Sí, mira Si nos ponemos aquí para medir esto Mira, mira, mira ¿Cómo aumenta, tío? El tamaño de De la sombra de la puerta Vale, pues A ver, vamos a esperar A que se complete ¿Qué cosas, tío, eh? Madre mía Mira, vale Sí, en definitiva Hay que esperar, chicos A esto En serio Es que estas cosas No se ven en los juegos Que sacan Hoy en día, eh Madre mía, tío Vale, a ver Wow, 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 wow ¿Qué cojones habrá detrás de la puerta? Oh Eh, hola, ¿cómo? ¿Estamos en otra dimensión? ¿Cómo es esto, tío? Sí, estamos en otra dimensión, tío Qué guay, ¿no? ¿Cómo mola, tío? Hostia Qué guay, tío Me encanta Es que estas cosas Son las que hacen únicas A los juegos, eh Cosas como esta, tío Hacen únicas A los juegos Vale, por aquí no hay nada Por aquí, a ver Joder, estoy flipando, tío Ahora mismo, eh Oh Ismari, guardián del país De la sombra lunar O sea, que tú eres la creación De todo esto, ¿no? Se puede decir así Eh, un momento La cara Bueno, se puede decir Que se le da un aire a Marcelo, ¿no? Sí, si lo fijamos Bien Se puede decir que sí, tío Son de la misma raza Vale, a ver Me nos cuenta esta O este O este ser A ver Hola, no me eches Brujerías, ¿vale? Vale, a ver Vale, a ver ¿Qué cojones pasa, tío? Con los zapatos Son mágicos, tío Mira, Riku, tío Se queda con cara de gilipollas Como diciendo Cojones, me está contando este Reunitados con su hermoso Amor Sasha Si, como en el que estamos ahora, ¿no? Un mundo onírico, tío, porque esto es parte del sueño, yo creo, ¿no? Un mundo paralelo Ah, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? A ver Sí, ¿por qué no? Venga Vale, ¿y cómo demonios te llevo al castillo? Vamos a ver, si estoy en otra dimisión Si nos suena al grupo Anda, qué bien Vale, o sea, tenemos que volver a Ascanta con este Este buen hombre, o esta buena mujer Vale, pues Sin más, vamos a volver Y si, digo yo Y si usamos el conjuro teleregreso ¿Servirá para irnos de aquí? A ver Si arrastramos con esto A esta persona que estamos con Con nosotros Ascanta, a ver Nada, una mierda funciona, claro Es de cajón Lo primero es alondar en este sitio tan Oscuro y misterioso A la par, qué bonito, por cierto, ¿eh? Bueno, a ver, venga Al mundo normal Pues sí Oh, aparecemos aquí en el castillo, tío Hostia Es como una vía rápido, ¿no? Para volver aquí Joder Vale, el castillo Perfecto Pues supongo que será por la parte más alta, ¿no? Del castillo Donde estaba el El rey paván este Lamentándose Por la muerte de su esposa Por la muerte de la reina A ver, no puedo subir Hola, ¿me dejas pasar, por favor? ¿Qué te pasa? ¿No te quitas? ¿Será por aquí? Sí Vale, a ver Eh, hola Mira, darte la vuelta Oh, grieven, soul May the moon's rays trace the scenes enacted here long ago Oh, mira, ahí está, tío, la reina Sí, pero Déjala visible, tío No me jodas ¿Se la puedo tocar? A ver ¿Qué es esto? ¿Un sueño? ¿Una ilusión? No 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 Recuerdo esto ¿Qué es malo? Ah, sucede que estoy muerto o muerta Y mi alma está por aquí vagando contigo Para hacerte cosas malas Sasha I've missed you so These two years I've thought of nothing but you Ever since you passed away You're not still fretting about this morning's missive, are you? You mustn't You made the right decision You're always so lenient with people But sometimes you need to be firm, too That's it Everybody believes in you You must stand tall and proud Ascantha is your country Oh, yes I have news The innkeeper's dog has had a puppy He wants us to think of a name La perra del posadero Eso ha sonido muy mal, eh Pero bueno No digo nada Vale, quiere que pensemos un nombre para él Anda, coño, o sea, espérate O sea, lo que estamos viendo no es real Es decir, el fantasma este de la reina no es ahora mismo real Es el pasado, ¿no? Según parece, míralo Puppy, dices ¿Qué piensas? No doubt you've already thought of a good name for it It's a secret Why? If you've thought of a name, then I'm sure it's splendid Tell me Si, dilo, ¿no? A ver que nos enteremos todos, tío Surely you have a suggestion, too A name for this puppy Hmm, yo to... Si tuviera que nombrarlo Lucifer, ¿por qué no? Pero I'm sure yours Shush now, Pavan Oh, sí Ella siempre ha sido así Siempre ha dado tanto enriquecnología En serio En una situación así es para volvérselo ahead Esto es un poco... Un poco traumatizante Madre mía, tío Sasha, ¿por qué...? Sasha, ¿por qué siempre eres tan fuerte? Porque mi madre me da fuerza ¿Tu madre? Pero ella murió hace años Nunca te dije, pero yo era muy timida como niño, tan fuerte y miedo Y todos los días, mi madre me trataba de encorajar. Cuando murió, yo estaba tan triste y soledad Pero luego me dijería... Si me volviera a mi viejo, pobreza, yo no tenía nada más de mi madre. Sería como si no existiera. Yo me dijería que tenía que ser fuerte, que tengo que recordar sus palabras de encorajamiento y todo lo que ella me enseñó. Así, ella vivirá dentro de mí siempre. 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 Sasha, estás bien. No, no. ¿No nos vamos a ir a la terrasa? El tiempo es tan bonito hoy. Sería encantado de disfrutar la la luz juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 Por ahí, por el mundo A merced De los monstruos Vamos a ver Si salimos, ¿qué pasa? Vamos a ver Vale, esto es lo que quería ver Una secuencia Mira a Yankus Qué cara de contento tiene, tío Bueno, está bien para algunos, ¿no es lo que? No hay duda que el rey Pavan Te trató a mucha gente de comida y bebida ¡Eres luchadores! La princesa y yo hemos estado esperando, ¿sabes? Estaban aquí, fuera de la ciudad Y, mi querida, no hay mucho Para conversaciones estos días, ¿eh? Será preocupante Si no fueras tan verde Si, Yankus, eso es cierto, ¿eh? Tu guapura La tendrás por dentro, pero por fuera Vale La ciudad en la que solías vivir, ¿cuál es? No está muy lejos Al sur de aquí ¿Villahurto? Vale, suena bien, ¿verdad? Esa ciudad no suena tan bien, eso es más bien una zona de robos, tío De ladrones O sea, sea nosotros, ¿no? Porque Al fin de cuentas, todo lo que hacemos en ciudades es mangar Armarios En fin, contenido de las jarras y... Y todo eso Bueno, a ver ¿Estamos recuperados de vida? Sí, perfecto Vale Bueno, os preguntaréis dónde cojones está este sitio, Villahurto Chicos, pues está Si no voy mal, vamos a mirar el mapa desde fuera No sé ni para qué entro Ya lo sé Soy así de guay a veces Vamos a ver Está justo Hacia el sur Es decir, mirando según la flecha Pues está al norte, ¿no? Pero según el mapa Estamos ahora hacia el sur Hacia abajo Vale Pues... Bueno, pensaremos cómo llegar allí en el siguiente capítulo, chicos Vamos a guardar Lo que no es es entrar otra vez aquí Sí, venga, ¿por qué no? Vamos a entrar Venga A ver Y ya, pues miraremos a ver cómo llegar ahí Chicos, que... Si no voy mal Atentos Porque... Bueno, se aproxima a una de las tareas más difíciles del juego Una tarea secundaria, eso sí, pero... Tan secundaria como es tensa, ¿eh? Es larguísima Esa misión O esa tarea, ¿no? Que ya veremos cuál es Si no voy mal Me parece que se puede hacer ahora O al menos iniciar esa tarea secundaria Luego completarla ya es otra... Otra historia Pero bueno Hacer se puede hacer ahora Así que vamos a guardar Y fin del episodio, chicos Espero que os haya gustado Lo hemos pasado bastante bien hoy La verdad Y bueno, poco más, chicos Un saludo para todos Gracias a los que me seguís como siempre Espero que sigáis bien Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Hasta la próxima!